En el área PharmaLabs nos centramos en tres ámbitos. El primero y principal, junto con la planta Laboratorium Sanitatis, en el desarrollo completo, fabricación y control de calidad de productos farmacéuticos. Además, somos expertos en la evaluación de la eficacia de biocidas y por último, aplicamos tecnologías genéticas de manera transversal en diferentes ámbitos de la salud. Con todo ello, nos dirigimos a la industria farmacéutica, la industria biotecnológica, asistencia clínico-sanitaria y productores de biocidas. Nos avalan más de 30 años de experiencia y un equipo altamente cualificado. Esto, combinado con sistemas de garantía de calidad y equipamiento específico, nos permite ofrecer a nuestros clientes proyectos personalizados y cubrir sus necesidades específicas. Contribuimos a la aceleración del desarrollo de nuevos medicamentos y productos sanitarios y a garantizar que estos sean seguros y eficaces. Gracias. 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 Gracias.